Vamos a hablar a continuación de básquetbol, Xiomara Morrison está emprendiendo una nueva aventura en Europa, en este caso en Polonia. Oscar Díaz conversó con ella y también sobre su visión del actual momento del baloncesto nacional. Campeona en Turquía y jugadora más valiosa de la temporada con el Osmenille. Tierra fértil de éxitos tras su buen paso con el poderoso Besiktas de la capital otomana junto a la WNBA. Me voy a integrar a fines de agosto a Polonia, firmé por un equipo de allí, Wistla, así que muy contenta. Xiomara Morrison vuelve a la Euroliga femenina con el Wistla Kampak de Polonia, nueva experiencia y de primer nivel internacional para la chilena. Sí, salimos campeonas, salí MVP, así que fue una competencia, realmente una temporada redonda, súper contenta y súper emocionada también de volver a la Euroliga, voy a jugar en equipo de la Euroliga, así que estoy súper emocionada. De vacaciones en Chile aprovechó de acompañar y apoyar a su hermana, la joven pivot Catalina Stevens, en el premundial femenino U18 de Valdivia, donde pudo rescatar esta valiosa experiencia para el equipo. La falta de roce internacional y experiencia fue uno de los factores que, según Xiomara, alejó a Chile de los lugares de avanzada. Con más de una década como jugadora profesional, la opción de dirigir a futuro la descarta de plano. Coach no creo, porque no creo que tenga sacocito de coach, aunque me viste ahí gritando como loca, pero no, yo creo que es más un apoyo psicológico, más un poco como amiga. Continúa la expedición europea de la gran referente del básquetbol chileno en el extranjero, regresando al primer nivel europeo desde Polonia.